Somos 146 socios y atendemos a un número aproximadamente diario de unas 40 socios, personas diarias, en el cual vienen aquí, se distraen, pueden ardominó, se toman sus refresquitos, sus cafelitos, lo que sea, y bueno, tienen su rato de expansión y de ocio, leen la prensa, ven la televisión y aquí están pues a gustísimo, por supuesto. El ayuntamiento ha decidido, por orden judicial, que el día 15 de enero tenemos un lanzamiento de que nos van a echar a la calle por impago del inmueble, lógicamente, en el cual nosotros nada tenemos que ver con el tema este porque esto es un contrato entre propietario y ayuntamiento. La llegada del ayuntamiento de asuntos sociales nos ha ofrecido dos alternativas, una de ellas es trasladarnos a la barriada de la Negrilla a unos locales en brutos, en los cuales tendríamos que nosotros acarrear todos los gastos, todo lo que conlleve, incluido mantenimiento, lo que es el tema del IBI, comunidad y todo. Bueno, sabemos todo el mundo en que este potente lo encontramos y demás, y creo que no es lo viable para nosotros, aparte que nos lleva a una barriada diferente a donde estamos. Bueno, nos han hecho una propuesta a través de Envicesa en el cual no lo vemos viable, en primer lugar. La segunda opción que nos da es irnos a un colegio aquí en la barriada, que se llama San Francisco de Oñarra, en el cual tampoco es viable porque tenemos que compartirlo con niños, que creo que no es lógico que seamos los mayores con los niños juntos, y hay espacio suficiente, y además nos reúnen las condiciones, después nos hemos reunido con la coordinadora del colegio y ellos dicen que tampoco están dispuestos a que nos vayamos allí, que eso no es lógico. Este es el lugar que el señor Lugo y José Miguel Luque nos quieren traer, sin iluminación, un colegio que es utilizado por una serie de asociaciones que no quieren que nos vengamos, que no nos lo permiten porque el ayuntamiento dice que no es quien para mandarnos aquí, que esto no es de su propiedad. Entonces resulta que aquí no hay iluminación y el señor alcalde que se comprometió a solucionárnoslo, estamos esperando que nos lo comunique directamente porque parece ser que el señor Luque no le informa al alcalde, puesto que si él se comprometió a solucionarnos el problema que es lo que pasa es que todavía no está solucionado. A ver la tercera edad de sábado se le permite cuando le toca. Cuando echan a un padre de familia con cuatro hijos eso chorrea sangre, pero cuando esos niños que echan a la calle tienen abuelos que se han llevado toda su vida trabajando, que son las raíces, son las raíces nuestras y las raíces nuestras que la pongan en la puñeterísima calle yo siento vergüenza ajena. Pero es vergonzoso que el 15 de enero decían la gente que se acababa el mundo hoy, mentira, para nosotros se acaba el 15 de enero. Porque personas como las que están aquí, que tienen anseime, que lo traen los hijos, los nietos, y que hoy desgraciadamente después de luchar, después de una proguerra, que la han conocido muchos señores que están aquí ahora mismo escuchándonos, pero que están babeando porque no pueden hablar, porque no tienen su sentido como nosotros. Desgraciadamente que están cobrando una humilde paga, tienen que ayudar a sus hijos y a sus nietos y encima los van a poner en la calle. Dígame usted, señor, yo soy analfabeto y no se habla. ¿A quién me tengo que dirigir, coño? Que tenemos el día 15 un lanzamiento para que nos van a echar, vamos que vamos a la calle, vamos. Esas son las dos alternativas que nos proponen, pero que no estamos de acuerdo en absoluto porque no es viable, no es por otra cosa. Vamos, que nosotros no nos negamos a lo que nos pongan, nos propongan. Lo que nos negamos es que no es viable, es que no es lógico, pues no creo que sea lógico, creemos que sea lógico, de que nos vayamos a dos kilómetros de la barriada a llevar personas mayores, que bueno, que ya les cuesta un trabajo llegar aquí, con primas allí. Esto es para las personas mayores como yo, que tienen que venir a algún sitio, lo mismo que hay en otro sitio, lo de la tercera edad. También tenemos aquí derechos en el barrio, ¿no? Tenemos derechos, porque es que a donde nos quieren llevar hay que atravesar el puente. Y somos personas muy mayores, lo mismo que yo. Y yo no lo veo bien que se quieren y que quieran llevarnos allí. Bueno, aquí como me ve que leí, en vez de que le dices yo aquí. Está aquí a gusto, ¿no? Por lo natural. Apreví a decirme que este va cerca. Esto es una vergüenza, hombre. Esto es una vergüenza. Ahí lo ponen dinero para Betis y para Sevilla y para esto no pone nada. Pero lo mismo puede venir un día mi padre, mi hermano cuando sea mayor y que todo el mundo va a ser mayor. Que esto es necesario. Yo lo veo una vergüenza que lo quiten y que le pisen el pescuezo ahí. Eso es muy fuerte. Todas las asociaciones, tanto de mayores como de vecinos y demás asociaciones deportivas y demás. Todas nos han mandado por email y nos han mandado su firma. A todo lo que haga falta. Pero lo que no estamos dispuestos es a donde no podemos llegar. Y eso está claro. Esto es una asociación que pagan los socios 50 céntimos al mes, porque todos sabemos las circunstancias que estamos ahora mismo. El ayuntamiento estará mal, peor estamos nosotros. Eso está súper claro. Nos ya me parece de que más es imposible de moverse. Lo que hace falta es el señor Zoido, que se mueva una mijita nada más, para que salga de la foto que se echó con nosotros. A ver si así no hace algo por nosotros. Y nosotros lo único que pedimos es que se siga manteniendo el criterio que hasta ahora se llevaba con esta asociación. Si no es posible en este local, si no es posible en este local, que fuese en otro. Pero en las mismas condiciones. No pedimos otra cosa y creo que de gusto es recibir. Después de toda una vida, harto de trabajar, creo que lo menos que nos merecemos los mayores es esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!